Líderes de la Plaza de Mercado del municipio de Acacías se reunieron con representantes de la empresa de servicios públicos de Acacías ESPA, buscando la conciliación para la facturación de los servicios públicos que allí se prestan. El gerente de la ESPA, Ingeniero Manuel Fernando Guarnizo, se refirió sobre las conclusiones de esta importante reunión. Esta mañana nos reunimos con un personal de la plaza, es decir, una comitiva destinada por la plaza, como hubo también, estuvo el consejero William y otras personas y por parte de la ESPA pues estuvo la parte jurídica y la parte de gerencia, también la parte de facturación. Lo que se quería con esta reunión era poder llegar a un punto de conciliación entre ambas partes para poder generar una factura que estuviera acorde tanto en la ESPA como en la parte de la plaza. A ellos se les mostró la forma como, según las normatividades y según la ley, cómo se deben cobrar esto. También se les explicó que ellos tenían un subsidio de contribución que este ya se quitó bajo la ley 1450 del 2011 y pues mostrarles también los pormenores del cobro de acueducto, alcantarillado y de aseo. Se acordó, básicamente la conclusión grande, se acordó, es que ellos están de acuerdo pues que se tome la, se cobre como debe ser, pero también si miremos la parte social que debe tener la plaza como tal. Los comerciantes de la plaza durante la reunión expresaron su preocupación sobre la legalización de la plaza de mercado para tener acceso a los impuestos y beneficios de manera corriente. Ellos tienen personería jurídica como gremio. Lo que no sé y no puedo asegurar es la personería jurídica como de la plaza porque se supone que el lote es de la alcaldía. Por eso es que ellos quieren de alguna manera poder confrontar todos estos procesos, cómo están los impuestos, cómo están todos los procesos con la alcaldía y poder de alguna manera mirar cómo llegan con un apoyo de la alcaldía para que todos estos procesos se hagan bien y nosotros podamos legalizar la parte de salud, de aseo, de servicios para que la plaza pueda trabajar en una forma cómoda y de alguna manera los comerciantes puedan llegar a vender sus mejores productos. Sobre la posibilidad de la instalación de un macromedidor, el ingeniero aseguró que para poder lograrlo es indispensable la organización total de la plaza de mercado. Por el momento no es una opción viable.